¿Cuáles son las opciones para Venezuela? ¿Que armemos un frente armado de gran calado popular, capaces de adelantar una guerra civil para expulsar esta casta de malandrines del poder? ¿Vamos hacia eso? ¿O ya está absolutamente comprobado la inviabilidad de un planteamiento armado para sacar a este gobierno del escenario? ¿Tenemos acaso que inclinarnos a una peregrina tesis de que debemos ser salvados por el ejército norteamericano que invada y entonces saque a esta gente del poder? ¿O hay que entonces armar unas conversaciones para pactar unas elecciones? Eso sí es más complicado todavía, porque eso significa que tendríamos que adecuarnos al calendario que el chavismo proponga y las condiciones bastante desiguales que habría que asumir para competirles en su terreno político de la búsqueda por la vía legal de un poder político alternativo que sea capaz de sustituirlo. Como tú verás, esta especie de punto muerto en el que nos encontramos tiene mucho que ver con la historia de la que somos rehenes de estos últimos 20 años. La MUT destruyó la confianza de la población en las vías políticas y electorales. El ala radical de la que pudimos formar parte, aunque no estuviéramos allá, reventó todas las opciones que pudieran tener que ver con una salida de fractura militar y de insurgencia civil. Y bueno, todas las propuestas de la MUT se fueron concentrando en esta especie de colaboracionismo corrupto que es usado por el chavismo para más bien dar solidez a su planteamiento. Eso, sin embargo, no permitió, a pesar de la voluntad capituladora y de toda la línea de sumisión de los factores de la MUT, ni siquiera ellos lograron que el chavismo operara con algún criterio político elementalmente, digamos, adaptado a vías legales o de participación de la población en las salidas dignas para el país. No, se reafirmaron en su régimen delincuente y absolutamente ventajista y criminal que les ha mantenido en el poder. ¿Y qué podía esperarse de un régimen malandro? Bueno, que aspire a seguir malandreando. Entonces hemos llegado a una situación donde vuelven permanentemente a replantearse. Pero ¿cuál es la salida, Dios mío? Y vuelve otra vez la discusión si las vías legales o las vías influentes o las vías de una colaboración armada externa, etc. Parece mentira, pero nosotros no estamos en capacidad de resolver por nuestra única fuerza este tema. Y es que definitivamente yo creo que esto va a tener que ver con un escenario internacional que se va a complicar y que deberá darnos las primeras respuestas a estas cosas. Mira tú por dónde voy. Yo creo que Colombia se va a meter en el lío de Venezuela porque no le va a quedar otra. Si se deteriora políticamente Colombia a los niveles que están pronosticándose con una eventual victoria del señor Petros, el desorden político de Colombia va a contagiarse con el desorden político de Venezuela. Allí habrá que pensar en soluciones binacionales, por lo menos. Y tenemos una extraordinaria oportunidad de que las Fuerzas Armadas de Colombia que están íntegras todavía, que están enteras, puedan eventualmente ser un factor que juegue a favor de una reconstrucción del Estado colombiano y una reconstrucción del Estado venezolano. Porque estamos hablando hasta ese nivel de gravedad de los asuntos políticos de ambas naciones porque el Estado venezolano está deshecho y el Estado colombiano está en vías de quedar deshecho por la explosividad interna y por la quiebra institucional a la que está siendo sometido. Esto es un tema que no está planteado por la cabeza de mucha gente porque sencillamente van a dar una solución artificialmente falsa. No, porque aquí no queremos colombianos. Pero ya va, porque ya le mandamos dos millones de venezolanos para allá. ¿Entienden? No, no podemos depender de Colombia. Sí, efectivamente sería ideal que no dependiéramos de Colombia. Pero el problema es que las Fuerzas Armadas nuestras fueron destruidas. Las Fuerzas Armadas venezolanas más o menos tienen en este momento unos 20 o 30 mil efectivos en lo que es la aviación, la marina y el ejército de tierra. Y hay 40 mil guardias nacionales, 40 o 50 mil guardias nacionales que tienen la llave de la existencia misma del Estado venezolano. Usted quiere una solución expedita, una solución probable de Venezuela. Que la Guardia Nacional, que se identifique con la permanencia del Estado venezolano, saque del juego al chavismo hipercorrupto y a sus propias mafias de narco generales, etcétera, coludidos en la Guardia con otros generales de las otras fuerzas para sanear a fondo el Estado venezolano de dos cosas que son terroríficas. Las bandas locales de los pranes que controlan territorios y las guerrillas colombianas que, digamos, campean a sus anchas en un buen tercio del territorio venezolano que está bajo su control. Si las Fuerzas Armadas de Cooperación, la llamada Guardia Nacional, se pusiera los pantalones largos y resolviera reconstruir el Estado venezolano depurando las instituciones de este malandraje, empezando por el propio malandraje de la Guardia, estaríamos entonces ante una hipótesis de reconstrucción nacional más o menos rápido y expedito. Pero a soluciones fáciles de una, por ejemplo, de una presión norteamericana, ¿quién va a creer que de parte de Biden y de estos picharracos de Soros, etcétera, y de los Clinton pueda depender nada que tenga que ver con un futuro, digamos, positivo para nuestro país? Lo nuestro pasa por una crisis. Hay contradicciones que deberemos manejar en los próximos años. Usted sabe uno de los peores crímenes que cometió el chavismo, habernos eliminado las posibilidades de tener una política internacional diferente. Miren ustedes lo que hicieron con China, la potencia más dinámica en perspectiva, con capacidades para interesarse, no en nuestro mercado de 20, 30 millones de consumidores, sino en nuestra capacidad enorme de fabricación y de exportación de materias primas, elaboradas, semi elaboradas o ya pasando por una fase industrial, digamos, relativamente empleadora y que hubiera requerido de una asociación estratégica de gran calado, comprendiendo que la China, aunque tenga un aparato totalitario del Partido Comunista Chino a la cabeza de su estado, es una es una es una nación profundamente capitalista. No hay nadie más capitalista que China en la actualidad. ¿Qué hicieron los chavistas? Un fondo chino que montó Chávez y lo administró la gente de Maduro y que sencillamente se robaron esa vaina, treinta y pico mil millones de dólares. ¿Cómo se le presenta a una China con un plan que no sea empezando por decirle, mire, mis amigos, vamos a hacer algo aquí, pero usted tiene que saber que los que se robaron esa vaina no somos los venezolanos, sino fulano, fulano, fulano y fulano. Es decir, que sin un saneamiento del Estado venezolano, entre otros, de los ladrones del fondo chino, nosotros no podemos hacer gran cosa si no empezamos por la reconstrucción del Estado, eliminando el cáncer, la fístula de la corrupción administrativa y de la malversación de todos los fondos que vinieron del fondo chino y de otros fondos de otros países. Amigos, la reconstrucción de Venezuela no es una tarea sencilla y fácil. No crean ustedes que son de estas estupideces que plantea Borges o el Leopoldito y menos aún el imbécil de Capredito. ¡Una elecciones! ¿Elecciones para qué? Para que sigas en una crisis completa y total con tu ladronera aspirante a mandar a hacer brocales y acera para robarte los reales en los municipios. Porque esa es la capacidad financiera del Estado venezolano. Brocales y acera. Reconstruir Venezuela es reconstruir su industria. Reconstruir su industria petrolera por lo menos una buena mitad de lo que tuvimos. Ser capaces de exportar uno o dos millones de barriles de petróleo. Pero para hacer eso, mis amigos, necesitamos un nuevo Estado. Una nueva capacidad de reconstruir el control del territorio por parte de unas fuerzas armadas y policiales que sean capaces de garantizar la libertad de circulación y la garantía de bienes, la defensa de la propiedad privada de las personas y el libre ejercicio de derechos en una sociedad consciente de deberes fundamentales para con su país y sus instituciones. Lograr eso, mis amigos, equivale a desterrar esta pandilla de malolientes sinvergüenza que han constituido la llamada dirección de la oposición. Entonces, usted perdona que yo no le tenga excelentes noticias, pero yo sí confío en que los nuevos tiempos en escala mundial y los nuevos tiempos en Colombia replantearán que el agotamiento del régimen de Maduro que acabó con las instituciones y que acabó con la más fundamental de todas, la moneda nacional, y nos dolarizaron entre gallos y medianoche pero sin que remuneren dólares a los asalariados. Bueno, mis amigos, eso va a llevarnos a una crisis más o menos pronta. Seis meses, un año, dos años. En términos históricos, estos son pequeños momentos los que faltan todavía para ver estallar este esquema del chavismo en el poder. Y entonces ya veremos cómo los que tengan preparado una visión estratégica para Venezuela podremos tener la oportunidad de guiar nuestros compatriotas a una nueva etapa en el desarrollo del país.